El Frente Amplio por la Democracia quiere dar a conocer el comunicado que hemos emitido. El pueblo tiene derecho a conocer la verdad. Nos referimos a los acontecimientos que se han desarrollado antes, durante y después de lo que fue el torneo electoral, las elecciones en sí, el 5 de mayo. Por ejemplo, informamos a los medios de comunicación que luego de revisadas cientos de actas de mesas de votación que hemos recibido para los distintos cargos a nivel nacional, hemos constatado lo siguiente. Actas donde el número de votos válidos no se corresponden con la suma total de los votos de los candidatos. Actas, en algunos casos, que consideran como votos válidos al número de votantes, incluidos los votos en blanco y los votos nulos. Esto es una situación que se presenta a nivel nacional y que ha llevado incluso a la Organización de Estados Americanos a plantearle al Tribunal Electoral la necesidad de dar a conocer la información y ha señalado que existen inconsistencias marcadas en el plano nacional. Muchas actas tienen claros signos de haber sido alteradas, es decir, actas rayadas, actas tachadas, lo cual constituye un elemento que nos lleva a dudar de los resultados que se tienen. Más del 95% de las actas presentan inconsistencia y en todas ellas se evidencia que favorecen al partido PRD. Desde el jueves 9 de mayo no hemos obtenido acceso ni a datos extraoficiales ni oficiales por parte del Tribunal Electoral. El jueves 9 de mayo solicitó al Tribunal Electoral reconocer su subsistencia y solicitó una auditoría de todas las actas de elección. Segundo, sin lugar a dudas, estas han sido las elecciones más cerradas de los últimos tiempos y en la cual estuvo presente el vulgar clientelismo de los partidos tradicionales, reflejado en la compra de votos, principalmente el mismo día de las elecciones. Anunciamos que el día jueves estaremos aproximándonos al Tribunal Electoral a exigir una respuesta de parte de los magistrados y a seguir señalando que se debe reconocer el 2% alcanzado por el Frente Amplio por la Democracia en un torneo que ante las irregularidades no permite ver con claridad, con certeza, los resultados obtenidos. El Frente Amplio por la Democracia ha develado que mientras entretuvieron al pueblo discutiendo cocientes, medio cocientes y residuos, se fraguaban una mallandería de marca mayor, aquí claramente las actas están alteradas, los números no cuadran, pareciera ser que para los señores del Tribunal Electoral y la Junta Nacional del Plutinio, 2 más 2 dejó de ser 4 y puede ser 100, 3 mil, 100 mil, y eso está en las actas, que como es público, el Frente Amplio por la Democracia ha estado haciendo el conocimiento del pueblo panameño a través de las redes sociales y esperamos que a través de esta conferencia también llegue. Pero hay actos que ya se han catalogado como actos delictivos dentro del Código Electoral, el alterar un acta, por ejemplo, eso es un acto delictivo, es un delito desde el punto de vista electoral, pero sin duda esto no solo el FAC lo está indicando, esto empezó a indicarse incluso, ya ustedes verán los niveles de impugnación que existen, 33 hasta ayer, y obviamente mucha gente no va a impugnar porque no tiene los recursos para hacerlo, con el riesgo de que los mismos se pierdan, pero no cabe duda de que este es un acto fraudulento, como lo hemos estado denunciando, el FAC sacó el 2% en las urnas y estamos exigiendo que sea, sin duda, reconocido ese 2%, un simple comunicado a lo magistrado dice que ya jugó su papel, pero los números y la cuenta no cuadran, entonces esto no puede permitirse, por eso el pronunciamiento del FAC, y por eso nuestra exigencia ya entregada en una primera acción que convocamos en el Tribunal Electoral, y como se ha indicado el día jueves a las 11 de la mañana estaremos nuevamente ahí exigiendo una respuesta, a esta situación que a todas luces es ilegal, es fraudulenta, y no cabe duda quieren tirarla en tierra para que nadie reclame una situación tan burda como la que ocurre. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡La pelea es! ¡Eleviando! ¡Viva el FAC! ¡Viva! ¡Viva el FAC! ¡Viva! Nada de eso, noticias.